Bitcoin. Es una moneda electrónica descentralizada concebida en 2009 por una persona, o un grupo de personas, que usaba el pseudónimo Satoshi Nakamoto. El nombre se aplica también al protocolo diseñado por el mismo autor y a la red P2P que lo sustenta. Al contrario que la mayoría de las monedas, Bitcoin no está respaldado por ningún gobierno ni depende de la confianza en ningún emisor central, sino que utiliza un sistema de prueba de trabajo para impedir el doble gasto y alcanzar el consenso entre todos los nodos que integran la red. Bitcoin es un proyecto relativamente nuevo que se encuentra en evolución. Por esta razón, sus desarrolladores recomiendan ser cautos y tratarlo como software experimental. Hay formas de ganar bitcoins con publicidad en internet. Es una moneda que actualmente tiene un valor bastante apetecible y que quizás se convierta en una poderosa moneda mundial. En la descripción del video les dejaré unas páginas útiles para ganar Bitcoin. Les recomiendo usar la aplicación Bitcoin Wallet si tienen algún dispositivo Android. Es una aplicación de monedero virtual muy útil. Esta moneda podría ser un método para acabar con la banca actual. Podría ser un arma importante para cambiar la economía mundial.